Tengo que decirte que vives solo en mí En cada momento, día y noche así Y si estoy hablando en vano Y no puedes comprender Ahora ya no importa Solo tengo que creer Otro amor me da Si hoy estoy muriendo Otro amor me da Otro amor me da Otro amor me da Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Para ser feliz No me voy a callar Sé que al final Nunca te olvidaré Pero qué puedo hacer Te amo, se muerde y luchar Otro amor me da Si hoy estoy muriendo Otro amor me da Otro amor me da Otro amor me da Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Para ser feliz Otro amor me da Otro amor me da Un poco de amor Me daría Me daría Al fin Un poco de amor Te siento y no siento seguir conmigo Yo me mantengo de pie Yo la copia al espejo Dime Dios, qué puedo hacer He gastado mi vida creyendo en él Y ya no voy a resistir Yo, hay alguien, oh, hay alguien Hay alguien, oh, hay alguien Hay alguien que me traiga Un poco de amor 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 Cada noche sueño contigo, contigo. Sé que aún existes, amor. El amor nos llega y nunca nos deja, sigue siendo dulce en mi ser. No podré olvidarte, déjale amarte, sigue siendo dulce en mi ser. Tú y yo, mi eterna pasión, siempre habrá una esperanza, amor. Amor, no siento que estoy, siempre estás en mi alma. Y mi alma desequilibrada. Desequilibrada. No siento temor, siempre habrá una esperanza, amor. No siento temor, siempre habrá una esperanza, y mi alma desequilibrada. Así es la ley, hay un ángel hecho para mí. Te conocí, el viento se fue, tal como llegó. Y te paré, te hice daño, tantos años yo. Pasé por todo sin pensar, te hablé sin casi amar. Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo. De nuevo tú. De nuevo tú. Recuerdas de mis cuerpos, dejándome tu beso, junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rachas del olor. Porque tú eres el ángel que quiero yo. De nuevo tú. Te vuelas en mis cuentos, dejándome tu beso, junto al corazón, y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, me echas de dolor, porque tú eres el ángel. Quien te quiero, yo. Cuando la desilusión te lleva al mundo y pegas, golpe bajo tu alma, y de llorar, tu engañón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y tú que te creías, el rey de todo el mundo. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Oh, 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 oh. Y cruel y despiadado de todo terreno. Tú que eslo, me digas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Y hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón, me alegro que ahora sufres ¿Qué quieres si te humilles ante este gran amor? La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tomado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste el corazón No vuelvas a apostar Ay, 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 chiquitito Maldito corazón, me alegro que ahora sufres Que llores si te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tomado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste el corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que llora en silencio ¿Quién eres tú? Que viene de lejos Cansado de amar Cansado de tanta espera De un poco de paz De un poco de paz En guerras de amor ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo sé Yo sé Sé que me amaré Como amé un día Nunca me cansé de esperar Yo sé Que eres tú Nunca me cansé de esperar Por tu amor Hasta aquel día Y ese día es Me dijiste que te ibas Y mis labios sonreían Más tus ojos Más tus ojos eran trozos de dolor Te quise hablar Pero al final Te dije adiós No, I can't forget tomorrow When I think of all my sorrows When I let you there But then I will let you know And now there's only faith That I should let you know What you should know I can't live If living is without you I can't live I can't give anymore No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo el valor No sé No sé Vivir si no es contigo No sé No sé Si se calla, lo esperaré serenamente. Ya ves, ya he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la dimensidad sin conocer jamás fronteras. Si bien todo eso fue a mi manera. Jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Te corté solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Luché sin descansar a mi manera. Tienes lloré, al fin es feliz. 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 Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonso alerta, que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiéndome cuando caminas, regonando vas tu muerte. Marinero, marinero, si es verdad que sabes por qué distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color real es pesare. Ay, 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 hay otro color más negro que el color de mis pesares. Un palomito al volar, que llevaba el pechuelito, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me canso de buscar. Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol, que hay copas de guitarra, canto alegre este guapajo, porque la vida se acaba, y quiero morir cantando como muere la cigara. Ay, 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 ay La cigarra No puedes destruir Sé que vuelvo el cielo a alcanzar No sabes que un nuevo ser yo Voy a vivir por siempre Voy a aprender a volar Es algo que lleva corriendo Es hora de ir y llorar Es mi canción, mi locura Voy a aprender a volar Voy a vivir por siempre Voy a aprender a volar Oye, recuerda quién soy Tómame un mal, sí Tenemos la realidad Sé que puedo al cielo llegar No sabes que un pueblo ser yo Voy a vivir por siempre Voy a aprender a volar Es algo que lleva corriendo Voy a vivir y llorar Es mi canción, mi locura Voy a aprender a volar Voy a vivir por siempre Voy a aprender a volar So I know But I know I think of you in every step of the way And I will always love you Voy a aprender a volar Y es todo lo que llevo junto a mí Y muchas alegrías de felicidad Pero sobre todo ¿Qué deseo? Voy a aprender a volar Voy a aprender a volar Y es todo lo que llevo en el mundo Y es todo lo que llevo en el mundo Y es todo lo que llevo en el mundo Y es todo lo que defence I will always love you I will always love you Una mujer frente a la vida Ingenua de su historia frágil como una flor Acapada en una falsa realidad Prisionera del dolor que marcó su corazón El amor te encontró Y se desgaba lento de las manos Pobre diablo te has vietado sin alento Ese amor te ha dejado en un vacío tan inmenso Pobre diablo locamente enamorada De recuerdos y miradas que te ven y aún de extrañar Tu alma aguanta callada Esas rayas más saladas que notan tu verdad Tu voz está cansada De pedir a gritos un poco de amor Pobre diablo te ha dejado en un vacío tan inmenso Pobre diablo locamente enamorada De recuerdos y miradas que te ven y aún de extrañar Pobre diablo te ha dejado en un vacío tan inmenso Pobre diablo te has quedado sin alento De recuerdos y miradas que te ven y aún de extrañar Pobre diablo te has quedado sin alento Este amor te ha dejado en un vacío tan inmenso Pobre diablo locamente enamorada Hay recuerdos y miradas que te ven y aún te extrañas Y aún te extrañas Pobre de habla Preguntarle a la noche Si has visto alguna vez Dos pieles abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi mío Entre la oscuridad Entre la niebla De la noche 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 todos con te marchirán son odi per morir que yo no so no resisto no piú todos con te marchirán y yo y yo y yo y yo ¡Gracias!